Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a esta charla con su amiga y servidora Ivonne Aguilera. La música es una manera de expresarnos, es esa manera que nos ayuda a decir qué sentimos, qué estamos pasando en ciertos momentos. Saltillo, un semillero de artistas, de talento. Y el día de hoy tenemos una de esas semillas, él es Javier Cabrera, rapero de la ciudad de Saltillo. ¿Cómo estás Javier? Pues muy bien, la verdad, muchas gracias por invitarnos y pues sí, estamos bien contentos de estar aquí la verdad. Oye Javier, Coahuila, el norte, estados como este, como Saltillo, bueno está identificado con mucha música, como la música norteña. Ya incluso dicen, ah bueno, vas a Saltillo, vas a escuchar El Duelo, vas a escuchar Pesado, pero también dentro de esta ciudad, bueno hay gente como tú que le gusta muchísimo el rap. ¿Cómo ha pasado todo esto? A ver, platícame. Pues la verdad es un poquito difícil porque Saltillo no es como de que, bueno, pues es como usted lo dice, de que pues puros norteños así, pero pues raperos de aquí que hayan salido de Saltillo pues casi no. Hasta hace poquito que firmaron a un rapero, una disquera y, pero la mayoría es como de que suena más Guanajuato o Monterrey y pues está bien, pero pues ya lo que yo andé. Pero en Saltillo también tenemos competencia Javier, tú les debes de decir. Sí, como una cancioncilla que hicimos ahí, pues que se llama Saltillo también Rifa, pues esa rolía, pues sí, gracias a Dios nos está yendo bien con esa, este, pues le hicimos así de que pues en Saltillo también hay talento y pues no nomás hacemos canciones de, pues a los locos del barrio o así, pero no, hacemos general. Así es. Oye Javier, te veo y veo en ti una carita de un chavito chiquito. ¿Cuántos años tienes Javier? No, pues tengo dieciocho apenas, voy a cumplir diecinueve este año, pero sí estoy un poco chiquillo, me siento que veo bien grandote, pero nada. Oye Javier, ¿qué dicen tus papás acerca de esta, de este talento que tienes y de este oficio que tú estás escogiendo? Pues sí me apoyan, de hecho ahorita pues son los que me acompañaron, este, y pues sí, están alegres, a lo mejor de primero pensaban que era un juego de, pues sí, como nomás de que yo quería hacer canciones, pero ya cuando vieron que lo llevé un poquito más allá, de que empecé a buscar gente de fuera pues para grabar y que me moví y que ya estaban, pues simplemente a mis papás los han visto y de que les dicen, este, es tu hijo, ¿verdad? Y así, pues mis papás se emocionan tan bien. Sí, también se llenan de orgullo, ¿verdad? Sí, pues. Oye Javier, ¿cómo nace en ti el hecho de decir quiero hacer rap? O sea, lo dijimos hace un momento, ¿no? Sí. Se señala muchísimo el estado del norte con música muy norteña, mariachi, todo este rollo, pero tú dijiste, no, yo quiero rapear. Pues es que de hecho mi familia es como un conflicto, pero pues ya se está como que normalizando, porque toda mi familia es como que grupera. De hecho, mi papá antes me había comprado un acordeón y pues yo sí le sé un poquito al acordeón, pues ya se me olvidó porque ya no la tengo, pero es de que mis papás querían que hiciera como música norteña y así, entonces ya fue de aquello, dije, pues a mí también me gustaba, me gustan los corridos, me gustan los guapangas y todo eso, pero yo no tengo, o sea, yo sentía que podía hacer unas canciones de esas, pero cantarlas yo no, entonces sí dije, pues ¿cómo le hago? Y desde chiquito me gustaba improvisar, de hecho salíamos a la calle y nos poníamos a improvisar así con los compas y según yo ese era el que más... Tú eres el que llevaba las serenatas típicas con el bote de cemento Monterrey, casi creo, ¿verdad? No, de hecho cuando tenía mi acordeón era que salía a la calle y aunque nomás me supiera una cumbia y la estaba tocando ahí mis compas así con... Pero sí, ya dije, no, pues le tengo que... de como quiere siempre me ha gustado escribir y todo eso, entonces dije, pues lo junto y ya empecé, empecé hasta que un día pues ya decidí pues empezar en esto y pues... Oye, a tu corta edad de 18 años veo que ya tienes muchas marcas en tu piel, de tu cuello, ¿qué significan para ti todos esos tatuajes que traes? Pues sí significan mucho, la verdad, no son así nomás porque me gustaron más como un oso que traigo aquí, porque muchas me dicen, ay, ¿es eso por qué? No, pero... Por si el primero que me hice fue el nombre de mi abuela, pues todavía está viva, no es de que... Muchos se hacen de que porque falleció, así, no, pues yo lo quise hacer pues para que lo viera o así que supiera que... Y luego ya me hice el nombre de mi mamá, aquí tengo el nombre de mi mamá y pues los gustos de chiquillo, como el chavo del ocho y pues ya los demás son... ¿Dónde más tienes tatuajes, Javier? Este, pues en el pecho, en las piernas, pero... Que nos puedas enseñar, ¿verdad? No, pues aquí como el nombre de mi hermana, este, una palmita que me hice con un amigo que tengo toda la vida y pues sí, o sea, son significativos. Oye, Javier, y en todas estas idas y venidas, porque lo vuelvo a repetir, tu edad es muy cortita, dieciocho años, ya grabaste material con una chica en Matamoros. Sí, gracias. Por cierto, antes de que me platiques, producción nos va a hacer, pues ese favor de ver estas imágenes de este video. Ah, ok. Ahí está. Ahora sí, platícame un poquito, Javier, ¿cómo se da esta colaboración? ¿La buscas? ¿Te busca? ¿O qué es lo que pasa? Pues, mire, yo tengo un primo, es mi primo, pues le mando un saludo a Jessy, este, es de Matamoros, Coahuila. Mira, él fue a participar a, tengo talento, mucho talento, de hecho creo que quedó como en tercer lugar, fue hace poquito. Entonces, pues también canta muy bien, pero él es más norteño de acá. Entonces, ya de que la chava lo contactó a él para hacer una colaboración y así. Entonces, de hecho, la colaboración de ellos está en mi edad y la mía ya es que, y ya él, yo iba a ir al rancho, como en el rancho, vamos, toda la familia el año nuevo y así. Entonces, de que, antes de que fuera al rancho ya me mandó mensaje y ya él compartió unas rolas de la muchacha, entonces vi todo el rollo cómo estaba y me gustó. Yo dije, no, pues, si me puedo ir. Sí soy, sí soy de aquí. Sí, dije, sí soy de ahí. Y ya entonces fui al rancho y ya de que mi primo, no, pues, vamos. Fuimos a Matamoros y nos estuvimos conociendo y ya de que, ya le dije, pues, mándame un coro así más o menos para saber de qué va a ser la canción y pues sucedió y pues. Y ahí está el video, ahí está el material. Qué padre, Javier. Oye, también preguntarte otra cosa, dentro de la artisteada se da mucho eso del amor de las fans y bla, bla, bla. ¿Cuántos fans tienes? ¿Cómo te ha ido en ese tema? Pues, sí nos va bien, la verdad, pero no es como de que, sí, pues, es que a veces piensan ellas, no sé, o sea, yo lo tomo como que son mis amigas, va, porque no, yo no me considero ahorita un famoso acá, pero sí en Facebook de que subo mis canciones y, pues, de que me gustan mucho sus músicas y me mandan mensajes, pues, me apoyan y todo el rollo. Pues, se siente padre. También hay veces que voy a hacer una calle, como le digo, este, ayer fui a un evento y mucha gente que llegaba y, este, tú eres el que hace rola, no, Simón, y ya, sí, va. Tú eres el que la rifa en Saltillo. Tú eres el que rifa en Saltillo, no, y sí. Qué padre. Y, pues, gracias a Dios, este, me conocen a mí y a mis compas y se siente, pues, se siente bonito que lleguen y te digan, este, pues, que tu material está bueno. Está padre. Que les está agradando simplemente y ya es como que te dan, porque hay bajones también, de repente es como que estoy ahí en mi casa y digo, no, ya mejor aquí. Aquí va a quedar ya. Pero, no, eso, o sea, subo una historia de que próxima canción y un pedacito y ya me empiezan a apoyar o no falta que me pongo a ver los videos que ya tengo y digo, no, pues, hasta ahorita, pues, voy bien y, pues, ya eso me impulsa. Te ayuda. Ok, Javier, estamos a punto de terminar ya esta charla. Me gustaría mucho que enfocaras a tu cámara y que al final de cuentas le dejaras un mensaje a todos los jóvenes como tú, que les digas que hay mucho talento en Saltillo y que tú, como dice tu canción, Saltillo la rifa. Sí, sí. Estás rifando y estás trabajando para llegar a un objetivo. Sí, pues, Saltillo también rifa, banda, y yo, pues, espero que todas esas personas que así sean músicos o lo que quieran ser, este, pues, lo hagan, o sea, que no se queden con la, con las ganas de, de intentarlo, porque, pues, está muy feo que, pues, sí, o sea, que te quedes así sin hacer nada y todos esos que quieran aprender o igual, mándenme un mensaje, mis redes sociales es Cabrera SCMX, este, la página de nosotros es Street Music MX en Facebook y en YouTube, igual nosotros los podemos ayudar, no, pues, aquí estamos para ayudar a todos, este, así como yo pedí ayuda en un momento, pues, yo también ayudo a los demás, este, porque está muy feo que te cierren las puertas, pero, pues, primeramente Dios, vamos a estar representando a Saltillo, pues, que Saltillo esté en el mapa. El mapa internacional, vamos a decirlo así. A tiempo punto TV te da las gracias por estar en esta charla. Gracias. A tiempo es una plataforma digital, Javier, donde damos esa oportunidad, ese empujón, muchísima gente va a estarte viendo a través de esta charla. Nos despedimos de todos ustedes, un joven que tiene talento, un joven que la rifa, como él lo dice, que va para adelante, que va impulsado, y gracias a usted y a todos sus likes, y a comentar, que lo vio, y y checar y revisar todo su material. Bueno, pues, este joven el día de mañana puede estar representando a Saltillo de manera internacional dentro de este género que es el rap. También hago un llamado al patronato de la Feria de Saltillo, porque este tipo de talentos es lo que nos gustaría ver. Contáctelo, búsqueme a través de a tiempo punto TV, que Javier está muy dispuesto a estar en la Feria de Saltillo. Me despido de todos ustedes, Javier, nos despedimos. Sí, pues, muchas gracias, y gracias a toda la banda que se jugó, pues, está viendo esto, y, pues, muchas gracias por el espacio, la verdad. Así es, Javier, me despido de todos ustedes, soy Ivonne Aguilera, y recuerde que Saltillo sí la rifa. ¡Vámonos! Saltillo también rifa. ¡Javier! CC por Antarctica Films Argentina